Yo soy aquel cantor que te arrulló tantas veces que no traicionó tu amor, tu amante fiel probador Hace muchos años hoy al mundo tu nombre canto pero de quererte tanto mi voz te sirve mejor Yo soy aquel cantor que te enseñó canciones Venezolana estrella, yo soy tu adorador Canción que se adueñó del alma de mi voz Cantarte por vivir, morir cantándote porque nací de ti Yo soy, este soy yo, yo siempre soy aquel cantor Arropa la nube clara, eterna vuelta del sol Girando en torno a la tierra, su carga dulce de amor A donde a la luna arrastrará, a donde con el sol vuela Mi voz tiene una razón, que se llama Venezuela Canción que se adueñó del alma de mi voz Cantarte por vivir, morir cantándote porque nací de ti Yo soy tu trovador aquel Tu trovador aquel Cuenta, nadie que se adueñó de ti Se adueñó del alma de mi voz En la cárcel pretende, morir cantando,uesto para Near mon